La declaración indagatoria al imputado, al señor Toledo, quien efectivamente haciendo uso de sus derechos constitucionales, él prestó declaración en un relato bastante largo, extenso, él atribuye que en realidad los hechos de violencia los estaba recibiendo él por parte de la señora Montivero, y que en el día del hecho lo que hizo fue simplemente en un primer momento defenderse de las agresiones y luego se desvaneció, no recuerda más nada, así que quedó en el relato de que el momento en que se produce el desenlace, él no se acuerda absolutamente nada de lo que pasó. Es un poco brevemente lo que relató. Lo que él dice es que estaba recibiendo agresiones con un cuchillo por parte de él. Y que él lo que atinó es a defenderse. ¿Usted, cómo lo tomó el relato? Y no, es una versión bastante extraña por lo que fue el relato. Yo hago una síntesis, ¿verdad? Pero tiene que tenerse en cuenta todo el contexto de lo que él respondió. Así que para mí realmente suena muy poco creíble, la versión de Toledo, toda vez que con las preguntas que le hizo a la querella, un poco quedó al descubierto que no es lo que, un poco de los relatos. No, él dice que no se acuerda de nada. Él dice que no se acuerda absolutamente de nada, que en el momento del forcejeo él se desvanece, y que no se acuerda absolutamente de nada. ¿Puede haber sido producto de algún golpe, el desvanecimiento que él sufre? Él dice que por un corte en un dedo, él sufre de diabetes, le subió el azúcar, es lo que él manifiesta, y que se desvaneció. Él aduce que hubo una cuestión de defensa por parte de él. Así es. Si bien todavía no han llegado todas las cooperaciones técnicas que realiza la división de homicidios de mitigaciones, presenta cortes en su mano izquierda, producto de la agresión que él sufre por parte de la señora Montivero, lesiones que serán analizadas con mayor detalle, que serán aplicadas bien por el médico forense en su momento procesal, presenta cortes que vienen desde arriba hacia abajo. Es decir, se nota a simple vista que fue un corte que él recibe cuando es agredido, en una zona vital como fue la cabeza, o el tórax, que él intenta frenar el cuchillo con su mano y recibe como consecuencia el corte en su mano. El cuchillo lo va a buscar la mujer dentro de una de las habitaciones cuando él manifiesta que se quiere ir. Luego de una serie de agresiones que él sufre, termina la agresión ya con un arma blanca. En este caso se trata del cuchillo, bueno, con el que se produce una agresión en el cuerpo de Toledo y, bueno, posteriormente la reacción de él hacia el cuerpo del señor Montivero. Se trata de Gema Janet Toledo, de 20 años de edad, que en estos días será citada a prestar declaración de testimonio. Prácticamente sí, prácticamente sí, pero bueno, una cosa es lo que se manifiesta en la sede policial y por lo general cuando se cita ratificar en sede judicial los dichos cambian. En este caso y como en muchos otros casos, en la policía en el momento de que son citados todavía están conmocionados y bueno, terminan firmando cualquier cosa. Ese es otro dato que hay que tener en cuenta también. ¿Puede ser emoción violenta eso? Puede ser emoción violenta, pero eso es una cuestión ya de la psiquiatría forense, lo va a determinar.